¿Por qué coño tardan tanto, Capitán? Estamos esperando. ¿Esperando a qué? Al soldado Das. ¿Quién coño es el soldado Das? Personal de nuestro gobierno, diseñado para matar al enemigo. Lo siento, sargento. No tocaré un arma. ¿Tú no matas? No, señor. Pues en la guerra suele haber muertos. El soldado Das no cree en la violencia. Así que no esperéis que os salve en el campo de batalla. Voy a llevarte a casa. La guerra suele haber muerto. La guerra suele haber muerto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!